El primer día de hoy es que el gobierno de la Paz se vuelve a la ciudad de México y se vuelve a la ciudad de México ¿Qué es tu hijo? Se piensan que las miras nunca vamos a abrir la boca que no vamos a ahancar que un forro nos toque el horte en la calle ¡Tiro a la Paz y un lodo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Hay hombres, por favor, hay hombres. ¡Sáquense los mocos! ¡Ándalo! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde vas a matar a él? ¿Está bien? ¿Dónde estáis? ¡Ajá! 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 ¡Hijo de remícidas! ¡Ajá! 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 ¿Eh? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué hizo? ¡Porque la estaban manoseando a las pibas! ¡No la estaban manoseando y no la dejaban más bajar! ¡Ajá! 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 ¡No! ¡Está re compuesto! ¡Si le tiraron todo en la cara! ¡Ajá! 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 ¡Horver! ¡Ajá! ¡No! ¡Oh! ¡Ahí se le sonó! ¡Muy para el estido! ¡Ahí se le unió! Plata en paquinita Plata en paquinita propera Ame de een ulle te Manchester City ớp se surveys go Gracias por ver el video.